Bueno, ante todo, buenas tardes a todos. Les agradecemos que hayan venido a charlar con nosotros. La idea hoy es que en minutos nos vamos a estar reuniendo con representantes de las ligas de fútbol de todo el norte de la provincia. Hay algunas cuestiones que interesa que podamos trabajar en conjunto. Por eso está con nosotros el subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la provincia, el director de la zona que trabaja con nosotros en Aprevide, César Antonelli, Pablo Fernández es también quien acabo de presentar. Nosotros estamos haciendo un trabajo de supervisión y de inspección de las canchas y las ligas de todo el norte de la provincia. En realidad lo estamos haciendo con César en el norte y el noroeste. Tenemos otros directores de sección que están haciendo lo mismo en el resto de la provincia. Esto es parte de ese trabajo. Y estamos aprovechando también para relevar otras problemáticas que van surgiendo en los clubes a partir de esas inspecciones que hacemos. Por eso tuvo la gentileza el subsecretario de Participación Ciudadana de acompañarnos también porque nosotros entendemos que lo que tiene que ver con la gestión del deporte en la provincia y sobre todo en materia de seguridad deportiva y prevención de la violencia requiere del trabajo mancomunado de la mayor cantidad de actores posibles y en ese sentido todos los que formamos parte del Ministerio de Seguridad, como es el caso de Pablo, estamos trabajando en la misma línea y es lo que nos pide el Ministro Berne. Así que la idea no es solamente inspeccionar esos dos clubes que vos mencionaste, sino también hacer un análisis integral de cuál es la situación de toda la región en materia de fútbol. Hoy tuvimos una primera recorrida por toda la zona, vimos algunos avances importantes, fundamentalmente en lo que era Alumni, eso lo va a explicar después César más en detalle al resto de los presidentes de las ligas en la reunión porque va a dar lugar a otras consultas de parte de ellos también. Aparecen problemáticas que son comunes a todos los clubes que tienen que ver con el deterioro de las instalaciones, de cuestiones de seguridad, la que nosotros queremos no sólo señalarlas como una necesidad de resolución, sino también ver de qué manera nosotros como Estado podemos colaborar en esa tarea. Buenas tardes, para la Universidad, usted habló de que también se va a desarrollar una reunión en breve, ¿cuáles van a ser los temas más importantes al tratar? Fundamentalmente lo que tiene que ver con la infraestructura de los lugares donde se están jugando los torneos hoy, ver lo que les decía recién, de qué manera se puede ir colaborando para que esos lugares mejoren y tengan estándares de seguridad que sean los que nosotros estamos esperando que tengan y después algunas temáticas puntuales, específicas, situaciones que tienen que ver con el desarrollo de los torneos y que hacen también a la tarea de Aprevide en cuanto a prevención de la violencia. Ustedes saben, el fútbol es pasional, genera situaciones que nosotros esperamos que de a poco en el interior de la provincia se vayan corrigiendo. Somos nosotros autoridades de aplicación de la ley del deporte, así que también fundamentalmente nuestra tarea es velar porque se respeten ciertas normas de convivencia en todo torneo deportivo que se desarrolle en la provincia. ¿Estás al tanto de estos partidos amistosos entre defensores y compañía, compañía de defensores? Sí, nosotros venimos trabajando el tema ya desde el año pasado, no tomó trascendencia pública, pero hemos tenido reuniones con los presidentes de los dos clubes, en su caso fue en Buenos Aires, con la policía también. La idea es ir avanzando con una agenda de trabajo que nos permita ir resolviendo los problemas que se generan cuando se juega un partido así de convocante y así de pasional, la gente lo tiene que ir entendiendo, pero es una cuestión cultural también. ¿No tendría que haber estado la Liga de Fútbol de por medio tratando con ustedes? ¿Cómo los clubes saltean a la Liga de Fútbol y van a la Previde y a la municipalidad? No, 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 en la reunión estuvo el presidente de la Liga. Sí, sí, por supuesto. Sí, pero el partido no fue autorizado por la Liga en ningún momento, porque ni siquiera se la notificó a la Liga. ¿A dónde voy? Si hablamos de prevenir, si el partido no pasa por la Liga de Fútbol y no va a haber sanciones a los jugadores ni a nadie, porque, ¿cómo? Salvo que haya un hecho de fuerza mayor donde tengan que intervenir ustedes. En el plano deportivo no va a haber sanciones en estos partidos porque esto no pasa por ningún tribunal. Al no estar notificada la Liga, no pasa por el Tribunal de Penas de la Liga. Entonces da para que los jugadores se maten a palo y con eso generen o transfieran la violencia afuera de la cancha. Aunque estos partidos sean partidos amistosos, tienen consecuencias. Esto ya lo estuvimos, tenemos el ojo en eso. Estuvimos hoy conversando tanto con el presidente de la Liga como con los directivos. De hecho, después vamos a tener una reunión nosotros, aparte, con los directivos de los clubes, donde los vamos a notificar, estamos viendo, estamos encima de que puede haber consecuencias si continúan con este accionar. Esto es lo que le está diciendo el secretario ejecutivo, es que estamos encima y si pasa algo, van a tener sanciones. Los clubes van a tener sanciones. ¿Los jugadores van a tener sanciones? El que... No, a ver, nosotros no sancionamos jugadores. ¿Sí? Nosotros no sancionamos jugadores. Nosotros, si hay problemas en las tribunas, nosotros le aplicamos la ley del deporte a los espectadores. Entonces, si pasa mayor, podemos sancionar a un club o inclusive podemos sancionar a la Liga. Eso lo estamos haciendo en toda la provincia de Buenos Aires. Tenemos ligas donde hemos tenido problemas, donde fueron sancionadas. Entonces, estamos tratando de tener que el deporte, que no sea en lo que se convirtió. Entonces, primero nos estamos acercando a las ligas, que era algo que antes las ligas no tenían a quién acercarse. Hoy tienen a quién acercarse. Estamos haciendo inspecciones y estamos acomodando de a poco todos los estadios. Le dimos un plan de trabajo que hoy empezamos a corroborar todos los ítems que le dimos para mejorar, donde encontramos mucho. En el caso de lo que vos preguntaste de alumni, hicieron un muy buen trabajo. Nos encontramos realmente bastante ordenados. Tenían algunas cosas por mejorar que se lo marcamos. Le hicimos, de hecho, le hicimos un acta. Y comenzaron hoy mismo con las mejoras. De hecho, me enviaron fotos. Y prometen para mañana tenerlo. Así que ese club estaría en condiciones de jugar. Sí, la verdad que a mí no me preocupa la seguridad de los estadios. Porque vos podés hacer el muro de Berlín, la tribuna y la otra, que acá en Santos se conocen todos y se van a pelear a dos cuadras, se van a pelear a dos cuadras. Cierto, eso no es lo que me preocupa. Lo que me preocupa es prevenir que pase eso. ¿Cómo prevenir? Avisar que a los clubes, bueno, hay un problema en esta cancha, va a tener mínimo dos partidos sin público. No como pasó el año pasado, que ustedes deben estar al tanto, que se agarraron a piedrazo las dos hinchadas, y no hubo sanciones de ningún tipo. Y si la hubo para algún hincha, hasta en los Facebook, vos veías que el hincha sancionado se reía porque había ido a la cancha. Los hinchas fueron identificados, fueron notificados y no pueden ingresar. Los hinchas fueron identificados y fueron notificados. Esos hinchas no pueden ingresar a la cancha. Si la policía lo detecta, tienen que responder a la justicia. O sea, no sé qué... Pueden hablar tranquilo en el Facebook, pero están notificados. Yo creo que lo que más apuntás es a... Y a lo que nosotros apelamos, como Gustavo, el titular de la Previde, junto a la subsecretaría y el Ministerio de Seguridad, es no solamente apelar a una cuestión institucional, liga, clubes, sino también apelar especialmente al trabajo y la seriedad de los dirigentes. Me parece que hay que trabajar, ponerse firme, aclarar las circunstancias, trabajar en consecuencia, y la verdad hoy, como bien decía Gustavo, al ser el órgano de garantizar la aplicación de la ley del deporte, lo que nosotros buscamos, no solamente trabajar y tener una relación con las instituciones, sino que estas instituciones respeten las leyes de la Provincia de Buenos Aires, garanticen la seguridad del público y garanticen especialmente la tranquilidad de cada vecino y vecina. ¿Cómo lo puedo hacer? El organismo tiene su forma de aplicación, la liga también, la liga tiene autoridad sobre los jugadores, pero nosotros podemos sugerir un montón de cosas y la verdad creo que hay que trabajar especialmente de una manera multiagencial, no solamente participamos nosotros, sino que también viene la subsecretaría de deportes, hoy también, porque la verdad la prevención de las violencias hay que trabajar de una manera integral, no solamente la verdad con sanciones porque está demostrado que eso ha fracasado estrepitosamente, sino que hay que trabajar especialmente con la prevención y con las instituciones y especialmente seguir apelando y tratando de trabajar y formando los dirigentes, porque la verdad estas circunstancias que vos no decís y estos capaz que cortocircuitos entre la liga, los clubes, hay que trabajarlo y hay que formarlo, para eso se necesita un Estado presente en los cuales pueda teledirigir y ordenar esta circunstancia y obviamente garantizar a cada vecino que pueda disfrutar un espectáculo deportivo sin nada de violencia, porque la verdad la violencia se plasma en un montón de cosas y muchas veces también pueden surgir simplemente evitando algunas cosas por los propios dirigentes también, así que hay que trabajar, formar los dirigentes, formar los jugadores también, porque ellos son la verdad lo que representa la institución en un espectáculo tan importante que para una ciudad como Salto la verdad le trae alegría a la gente, pero tiene que también ser nada más ni nada menos que un espectáculo deportivo que la gente pueda disfrutar.